Ah, me voy a salir de la gente. Después regresen a este, ya que estaremos platicando y analizando lo que ocurrió en esta segunda parte de la temporada, ya que hay detalles y curiosidades bastante interesantes. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, en el video pasado hablamos con respecto al opening, el cual honestamente está espectacular. Pero en este video hablaremos del ending, que de primera instancia me gustó, es bastante tranquilo y nos muestra las waifus supremas de este anime. Pero bueno, lo que realmente me llamó la atención del ending es una teoría que ya anda circulando y la verdad es que está bastante interesante. Y es que en el ending, como dije, se nos muestra a las valquirias que han participado en los combates hasta el momento. Pero lo curioso de todo esto es que las valquirias que murieron se muestran con los ojos cerrados, mientras que aquellas valquirias que lograron sobrevivir se muestran con los ojos abiertos. Todo estaría completamente normal si no fuera porque también tenemos un vistazo a Brugil y a Heir, las cuales se encuentran con los ojos cerrados. No se estarán diciendo que realmente estas dos valquirias van a morir al final de Shumatsu no Valkyrie. La verdad es que como sabemos, la posibilidad está muy latente. Una de las teorías más características de estas dos valquirias es que a final de cuentas podrían pelear en equipo. Tal vez con el personaje de Leonidas, ya que directamente el nombre de Brugil significa escudo, mientras que el de Heir significa lanza. Por lo que un personaje como Leonidas podría pelear con ambas valquirias al mismo tiempo. Pero a la vez, esta teoría de los ojos cerrados podría significar que ambas valquirias morirían al final del Ragnarok. La verdad es que honestamente no me suena nada descabellado. Y como sabemos, ya es tradición que el ending nos traiga este tipo de teorías. Pero bueno, díganme ustedes cuál es su opinión. Ya que ahora sí vamos a pasar a analizar lo que se vio en esta segunda parte de la temporada. En primera instancia pasamos con lo que sería el conflicto entre Buda y Loki. Y esta pseudo batalla campal que casi se da en el Ragnarok. Y la verdad es que para mí este es uno de los mejores momentos de la temporada. Ya que rompe completamente la línea que lleva el anime. Como sabemos básicamente es, sale un dios, sale un humano y pelean. Y así uno tras otro. Pero en este caso tenemos un conflicto externo al Ragnarok. Lo cual se siente bastante interesante. Además de que la aparición de Sasaki Kojiro como aquel que asesinó a Poseidon. Es simplemente espectacular. Por otro lado también este pequeño conflicto, aunque no avanza mayores. Sirve para presentar la personalidad y habilidades de varios personajes que todavía no vemos actuar. En primera instancia Buda. Que la verdad desde este momento ya se robó esta parte de la temporada. Como mencioné en principio a pesar de que en la mayoría de los capítulos. Tenemos la batalla de Raiden contra Shiva. Creo que de los mejores momentos es cuando Buda aparece. Pero bueno como mencioné en este corto lapso de tiempo. Se nos muestra la personalidad de Buda. El cual no le importa lo que los demás piensen y al parecer se rige por sus propias reglas. Ya que no le importa ponerse en contra de una multitud de dioses. Además de que demuestra sus capacidades a la hora de evadir y atacar a uno de los dioses de la fortuna. Sin duda alguna la presentación de Buda en este aspecto fue sencillamente épica. Convirtiéndose así en uno de los mejores personajes de Shumatsu y también uno de mis favoritos. Pero bueno en este mismo conflicto tenemos a Loki. Un dios que a pesar de que todavía no pelea nos tiene con las expectativas hasta las nubes. Ya que también se nos muestra parte de su personalidad. El cual está furioso por esa supuesta traición por parte de Buda. Además de que nos deja ver su intelecto. Por lo que sin duda alguna este será un dios muy difícil de enfrentar. La verdad es que a Loki lo veo algo así como el Jack pero de parte de los dioses. Y bueno también en este mismo aspecto hablando de Loki. Se nos deja ver un poco de un posible conflicto futuro con Okita Souji. Un personaje que está muerto de ganas de entrar a pelear. Y que al parecer en este punto a pesar de que parece que todavía no tiene un Volunt. No tiene miedo de enfrentarse a los dioses. Demostrando que su nivel es bastante alto y que su pelea va a ser bestial. La verdad es que como dije este pequeño conflicto a pesar de que no va a mayores es sinceramente increíble. Y hablando en términos de animación a pesar de que no es nada espectacular. Los Seijus tanto en español como en japonés hacen un excelente trabajo para transmitir esta personalidad de los personajes. Solo algo que si me decepcionó un poco fue la entrada de Seuss y Odin. Ya que a mi parecer en el manga se vio muchísimo más imponente de lo que pudimos ver en el anime. Pero aún así este sigue siendo de los mejores momentos. Pero bueno ahora si ya pasamos directamente con el combate de Sheeva contra Raiden. Donde principalmente lo que me sorprendió más fue la poca censura que hubo en la presentación contra Raiden. Ya que si tuvimos la escena de Raiden con Suare. Obviamente no podía ser tan explícito como fue en el manga pero aún así siento que no se decepcionó para nada. Raiden sigue siendo Raiden y demostrando el monstruo que es. Además de que la escena en la que se une a Proor es sencillamente espectacular. Donde Raiden demuestra que le gustan grandotas. Pero bueno posterior a esto otra de las escenas que el fandom quería ver en el anime si o si era la escena de la rana con la sal. Según tengo entendido que el color oficial era morado de esta rana. Pero al parecer en el anime dijeron que la rana tenía que ser verde. Y bueno ahora si sin duda alguna esta escena se roba el combate en su totalidad. Pero bueno ahora si hablando del combate en si la verdad es que siempre dije que este combate podría ser de los más difíciles de animar. Ya que es bastante físico. Y vemos una multitud de técnicas de combate y golpes directos. Es decir si se hacía demasiado estático podría ser un problema. Y la verdad es que en un principio si empecé a detectar varias escenas bastante estáticas. Donde simplemente se mostraba un poco la viñeta del manga pero sin ningún movimiento. Pero conforme avanza la pelea a mi parecer fue mejorando poco a poco la animación. Porque si pudimos ir viendo de mejor forma los movimientos que cada uno realiza. Ya que si como dije esto era bastante complicado. Mientras uno tenía un ritmo impresionante con sus cuatro brazos es decir Shiba. Y sus bailes por lo que requería de bastante movimiento. El otro tenía movimientos de sumo también con bastante técnica de combate. Por lo que representarlos en animación era bastante complejo. De hecho me sorprendió que en este aspecto no se usó el CGI como si lo hicieron en la batalla de Jack contra Hércules. Yo supongo que tal vez algunas escenas de CGI habrían sido buenas para este combate. Sobre todo como dije para poder captar mejor los movimientos de cada personaje. Ya que en varias partes de la pelea si se ven bastante quietos o repetitivos. Si me lo preguntan a mi yo creo que la mayoría del presupuesto se les fue en la primera batalla. Pero bueno a pesar de eso a mi parecer la batalla cumplió bastante bien. Por otro lado no tengo nada que reprochar en cuanto a los pasados de los personajes. Creo que en ambos se representó correctamente la razón por la que ambos luchaban. La verdad es que este es uno de los combates donde fue más difícil determinar quién merecía ganar. Ambos personajes eran bastante buenos y luchaban por los demás. Por lo que creo que cualquiera de las dos derrotas nos habría dolido. Aunque obviamente la caída de Raiden frente a sus padres y sus compañeros es bastante dolorosa. Pero obviamente Shiba tenía una multitud de dioses y familiares de su lado. Por lo que también habría sido terrible. Pero bueno por otro lado ahora vamos a hablar un poco de las habilidades definitivas de cada personaje. En primera instancia una de las mejores escenas a mi parecer. Es cuando Raiden utiliza su palma para golpear con la técnica y atagar a su. Ya que observamos como Shiba al intentar bloquear el ataque simplemente se ve destrozado de sus brazos. Una escena que honestamente me pareció tremenda y brutal. Por otro lado también la técnica definitiva de Shiba siendo el Tandaba Karma a mi gusto estuvo increíble. Sobre todo este color rojo que le pusieron para representar como su cuerpo estaba ardiendo. Creo que quedó genial. De hecho otro de los aspectos que más me gustó es la brutalidad que representa esta pelea. Ya que como dije es una batalla completamente física. Es decir no hay habilidades de larga distancia ni armas. Simplemente golpes el uno contra el otro. Y la verdad es que si se sienten cada uno de ellos. De hecho cuando vemos como cada golpe daña a su oponente y deja heridas o marcas de sangre se ve brutal. Además de que también se vio espectacular como Shiba va perdiendo cada uno de sus brazos. Mientras que los golpes en contra de Raiden también se sienten brutales. En primera instancia la patada que calcina el cuerpo de Raiden es terrorífica. Cuando finalmente su brazo es destruido la verdad es que estuvo correctamente representado. Y bueno también uno de los mejores momentos del combate fue el final. Cuando Raiden decide rendirse e incluso le pide a Prour que lo abandone. Pero esta se niega ya que estaba dispuesta a morir junto a él. Una escena realmente hermosa y memorable. Pero bueno como dije a pesar de que a mi me sigue pareciendo mucho mejor la batalla de Hércules contra Jack. Esta batalla no se queda atrás ya que tiene su propio estilo bastante marcado. Y honestamente me divertí bastante viendo este combate. Pero bueno esto todavía no termina ya que si uno de los momentos que más disfruté en esta parte es la traición de Buda. Como se construye todo esto es sencillamente épico. Desde que Zeus le va a pedir a Buda que él sea el siguiente peleador. Y Buda acepta sin tanto problema. Hasta de repente revelar que él va a pelear por el lado de la humanidad. La verdad es que esto me puso la piel chinita. Sin duda alguna una espectacular manera de cerrar la temporada. Y con las expectativas bastante altas para ver lo que se viene la siguiente. Y vamos a ver como va el presupuesto de la temporada. Ya que como dije a mi parecer se gastaron la mayoría en la de Jack contra Hércules. Pero vamos a ver si guardaron algo para la de Buda. De igual manera me encantaría que me dejen sus opiniones de este segundo combate de la temporada. Además de que algo que no comenté es que el anime está siendo espectacularmente apoyado. Ya que al parecer en Japón está siendo el número uno de Netflix. Cosa que no es nada fácil. Además de que también en 50 países se encuentra dentro del top 10. Por lo que a pesar de que reconozco que el anime no tuvo la mejor animación posible. La historia en sí está convenciendo a todos para que vean este anime. Y espero que Netflix se anime a continuarlo. Ya que como sabemos en estos momentos hubo rumores de una posible cancelación. Debido a las decisiones extremas que Netflix había estado tomando. Pero bueno esperemos que con estos resultados. Y si Shumatsu se mantiene en estos puestos altos. No haya problema con su continuidad. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Y ahora sí antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Nameless1, Alan Pérez, Benja López, Alcojo Gamers, Shangerotti, Junito Furcal, Ernesto Albornoz, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.